Lobby del glifosato, lo repito, el lobby del glifosato, ayer en el curso de la sesión de la Cámara de Representantes de la Provincia, un grupo de diputados opositores intentó modificar la ley de bioinsumos, un par de artículos, para que se pueda seguir usando glifosato en la producción de los productos misioneros. Llevaron además un grupo de productores que se instalaron con algunos carteles en las afueras de la legislatura. La verdad que hubo un debate, se votó este intento de seguir con el glifosato, fracasó la oposición, perdió la votación. Y yo quiero que ustedes presten atención, por favor, a lo que dijo el diputado Juan José Sichosky anoche en la sesión. La Cámara viene sacando un conjunto de leyes desde hace mucho tiempo justamente para cuidar el medio ambiente, para cuidar la salud, para cuidar la producción, para que hagamos productos sanos y naturales. Salió la prohibición de usar glifosato hace muchos años en las zonas urbanas, los productos fitosanitarios, y también el marco regulatorio de la producción de bioinsumos, el artículo 7, como nombraba el diputado preopinante. Este artículo 7 lo que hace, establece una transición progresiva para eliminar el uso de glifosato en misiones. Y acá es importante que todos hablemos de qué es el glifosato. El glifosato no es otra cosa que un invento químico, algo sistémico, que fue hecho en el año 1970, y es una herbicida que penetra el suelo, filtra el agua y sus residuos permanecen en los cultivos y envenena a la población. La empresa que lo produce es la alemana Bayer. El año pasado tuvo que pagar 10.000 millones de dólares por los juicios que se le habían hecho en Estados Unidos por la cantidad de gente que estaba contaminada con cáncer. Cuando se fumiga con glifosato, se fumiga apuntando al piso para matar los yuyos. Y ahí es donde se contamina el suelo. Con las lluvias se contaminan las napas de aguas, las vertientes y los ríos. Con esta agua luego se riegan las huertas, toman los animales de las chacras, tomamos nosotros de esa agua contaminada. Y esto se llama contaminación cruzada. Y es allí donde tenemos que poner el ojo. No podemos contaminar nuestras aguas, nuestra mayor fuente de riqueza. Si un empleado de cualquier productor quiere ocupar glifosato, las ART para asegurarle los exigen vestirse con unos productos especiales. Hasta tienen que tener filtros de aire en la boca y escafandra. Si no, las ART no las aseguran. Vaya que si no es dañino. La diputada Ana Azul Centeno a su turno recordó, y muy bien que lo hizo, el trabajo realmente extraordinario que en su momento hizo el médico Hugo Gómez de Mayo, Bubi Gómez de Mayo, que dedicó buena parte de su vida a investigar, a relevar casos de malformaciones y otros problemas derivados de la contaminación del suelo con agrotóxicos, con agroquímicos. Los trabajos de Bubi de Mayo en su momento tuvieron mucha repercusión nacional inclusive. Para cerrar el tema, Misiones es distinta al resto del país, porque en otros lugares, no sé, Corrientes, Santa Fe, los lugares de cultivo están en una parte y la gente vive en otra parte. En Misiones, el productor vive en su chacra, vive al lado de su cultivo. Si se contamina el cultivo, se contamina el agua y se contamina lo que ese propio productor y esa propia familia consume. Eso es lo que se tiene en cuenta al momento de planear estas leyes que buscan básicamente cuidar la salud de los productos y especialmente la salud de los agricultores visionarios.